Para apalancar la denuncia que trae hoy mi compañero Rolando González respecto a la Universidad Distintal por estos presuntos hechos de acoso sexual y laboral por parte del vicerrector de la Universidad. O sea, esto es terrible. Y yo propongo a la personería ser más diligentes en estos procesos de investigación porque no puede ser que alguien con temporal mando y poder considere que tiene toda la facultad de sobrepasarse con sus compañeros de trabajo. Aquí todos somos funcionarios temporales de la administración pública y no nos da ningún derecho ostentar un cargo particular para avasallar a nuestros propios compañeros. Consejero Rolando, lo felicito por tener la valentía de denunciar. A veces resulta más fácil no denunciar porque termina uno citado a todos los entes de control, contrademandado, contradenunciado por pretender hacer justicia por medio de este micrófono. Ayudar a hacer justicia. Entonces yo coayudo en su denuncia por estos presuntos hechos de irregularidad del comportamiento de un funcionario público como es el vicerrector de la Universidad Distintal. Compañero Rolando, téngame en cuenta para estar usted y yo vigilantes a este proceso. Gracias, presidente.